Padres de familia, profesores, alumnos de la OETH, desde este martes 12 de enero continuamos con sus clases virtuales. Este martes continuamos con la segunda fase de nuestro año escolar 2020-2021. Empiezan a finalizar las vacaciones de Navidad. Esperamos que hayas descansado, te hayas cuidado y estés con la energía y el ánimo más alto que nunca. Recuerda, martes 12 de enero, desde las 7 de la mañana, continuamos con nuestras clases virtuales desde preescolar hasta grado 11 en los tres colegios de la Organización Educativa Tenorio Herrera OETH, Colegio Mayor Alfererreal, Los Ángeles San Fernando y Comercial de Palmira OETH.